¡Hola! Gracias por estar aquí, en tu canal Lavanda Hashtag México. Estamos muy felices, porque éramos 4300 suscriptores y ahora casi 4800 en esta bandota, si es la primera vez que estás aquí. Somos un grupo de amigos que tenemos este canal, donde subimos videos, con diferentes tipos de información y gustos, como entretenimiento, deportes, opinión, y muchas otras cosas más. Te invitamos a formar parte de esta bandita Hashtag. En otros temas, hoy les queremos platicar sobre la salida de Doris del Hexatlón México. Se presentía, se sabía desde el jueves, que al enfrentar a Ernesto en votos, Doris tenía que ser la eliminada del programa. A pesar de que Doris siempre fue una competidora muy fuerte, Doris nunca llegó a ser la elegida por el público como favorita. En redes sociales se hablaba muy poco de fans sobre ella. Sin embargo Ernesto, es sin duda un candidato serio a ganar el Hexatlón. Y aunque se pueda ver un rival débil contra Daniel Corral puede darle una gran sorpresa, si Ernesto se lo propone. Muchos fans del Hexatlón tienen mucha razón, solo dos participantes de cada equipo son los originales. En el equipo rojo solo analago a Hijo de Octagón. En el equipo azul Mack y Ernesto son los que han estado desde el principio. La llegada de nuevos participantes, le dio un giro total al programa. Daniel Corral, Kenny A y Gloria con Famosos, y Oscar con Contendientes. La balanza ha estado fuertemente con el equipo rojo, los tres que llegaron han dado muchos puntos al equipo de Famosos. El equipo azul se dio cuenta de ello y tuvo que redoblar esfuerzos, entre ellos Doris. Pero Doris al entregar toda su fuerza en los circuitos terminó lesionada de una rodilla. Y ya no pudo rendir tanto como desde el principio. Doris sin duda era una verdadera competencia para Ana Lago, era rápida y muy certera en los tiros. Llegó a ser la mujer más fuerte entre todas, la que más puntos daba, pero lamentablemente se lastimó su rodilla, y ya no pudo tener esa confianza en correr y pisar, para poder competir al 100%, y aún así dio puntos importantes al equipo azul. Ahora le toca a Mack y triplicar esfuerzos. En el avance del programa de hoy lunes 5 de febrero de 2018, se puede notar el cansancio de Mack y por pasar tantas veces en los circuitos. ¿Tú crees que sea justo que una sola mujer tenga que competir contra tres participantes, que sí pueden descansar? Mientras tanto Ernesto tiene que soportar a un Daniel Corral al 100%, y un refuerzo como hijo de Octagon. Sea justo o no, el programa cambió para bien de sus creadores, es uno de los programas de televisión más vistos en México, y es visto en otros países de Sudamérica. En realidad a la producción no le importa, si el equipo rojo está terminando con los participantes del equipo azul. Pero se nota que quieren una final entre Ernesto y Daniela como de lugar. Además que ya se acerca el momento de competir por separado. Para ti ¿Quiénes son los competidores más fuertes del Hexatlón? ¿Quién es tu favorito? ¿Tú qué opinas? Tu comentario es lo más importante, déjalo aquí abajo. Amigos gracias por estar aquí en su canal, la banda Hashtag México. Agradecemos tu compañía y apoyo, comparte nuestros videos a más personas. No olvides darle like y suscribirte. Adiós, sale, bye. Sigue toda la banda con las manos en el aire. Síganme toda la banda con las manos en el aire. Sigue toda la banda con las manos en el aire. Gracias por ver el video.